Como recordaréis hace varias semanas os traje el unboxing y primeras impresiones de estos auriculares TWS de la empresa Audio-Técnica y ya os estuve comentando en ese vídeo que me daba muy buenas sensaciones de primeras y ya os digo que después de varias semanas utilizándolo, creo que os debéis quedar en este vídeo porque vais a ver que es un producto súper recomendable Así que nada, dicho todo esto, entra luego y comenzamos Y antes de comenzar me gustaría decir que por supuesto nos podéis seguir a través de todas nuestras redes sociales por supuesto también os podéis suscribir a este canal y comentar absolutamente lo que queráis y también deciros que tenemos un canal en Telegram del cual os vamos a dejar en la descripción un enlace para que podáis entrar y hablar con nosotros y lo dicho, si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier tipo de apreciación sobre los vídeos que vayamos subiendo pues ahí vamos a estar para hablar con vosotros Y nada, dicho todo esto, vamos a comentaros lo mejor y lo peor de, ojo, voy a decirlo solo una vez estos auriculares de Audio-Técnica que se llaman ATH CK3 TW Dicho todo esto, vamos a comenzar Venga y vamos a comenzar hablando por lo peor como siempre solemos hacer y el primer punto la verdad es que lo tenía súper claro desde el momento que empecé a utilizarlos y es el tamaño excesivo que tiene la caja Sí, lo sé, tiene muchísima autonomía pero es verdad que la caja es súper incómoda a la hora de llevarla en un bolsillo y además también eso añadido a que no podemos saber la autonomía que tiene es decir, en nuestro teléfono no vamos a poder saber pues si le queda un 20, si le queda un 30 es decir, no podemos saber la autonomía solo la de las auriculares El segundo punto vamos a hablar de algo muy polémico porque es un punto que va a estar en común entre lo mejor y lo peor porque vamos a hablar de los controles táctiles que en este sentido son muy muy buenos lo voy a comentar más adelante pero sí es verdad que son muy sensibles y al quitártelos o al recolocar los auriculares los tocas, vas cambiando cosas sin quererlas y no me ha acabado de convencer ese punto y para finalizar os quiero hablar de un detalle que le he podido encontrar que sí que es verdad que no es demasiado importante pero creo que sí que lo debéis conocer y es que el auricular izquierdo no se puede utilizar independientemente del derecho porque en este sentido pues tenemos una conexión que en este caso el auricular derecho es el máster y el auricular izquierdo es el esclavo así que si queréis utilizar el auricular izquierdo sin tener que utilizar el derecho pues en este caso no lo vais a poder hacer venga y una vez hablado de todo lo peor que le he podido encontrar vamos a hablar de lo mejor y son muchísimas cosas ya os aviso pero lo he querido condensar en 3 puntos el primero sin ninguna duda es la batería que en este caso pues según el fabricante vamos a tener 6 horas de autonomía con los auriculares aunque a mí me ha dado un poquito menos ya lo comentaré más adelante y además con la caja lo vamos a poder cargar hasta 4 veces y además esa caja tiene USB tipo C así que sinceramente la autonomía es de 10 el segundo punto que es el que se corresponde con también lo negativo es los controles táctiles y sin ninguna duda puedo decir que son los mejores controles táctiles que he podido probar nunca podemos controlar absolutamente todo tanto volumen como reproducción de la música como asistente del teléfono es decir muy top y el tercer y último punto lo voy a comentar más adelante en detalle pero quiero decir que es la calidad del sonido la calidad es maravillosa el volumen llega muy alto y además el código utilizado de bluetooth es aptx de Qualcomm así que como digo en cuanto a calidad del sonido vamos a tener muy buena experiencia venga ya hemos repasado todo lo mejor y lo peor que le he encontrado en el uso a estos auriculares de audio técnica y ahora vamos a comenzar a hablar de los aspectos más generales y comenzamos hablando como siempre por su diseño y bueno ya podéis estar viendo en las imágenes que tenemos un diseño completamente en plástico pero de muy buena calidad y quiero comenzar hablando de la caja en este caso ya he dicho que es un poquito grande pero si es verdad que tenemos una autonomía muy muy alta en este caso también tenemos USB tipo C con un pequeño LED para ver el estado de la carga en este caso cuando conectamos el USB tipo C se enciende en rojo y cuando está totalmente cargado ya se apaga y por último me gusta decir que bueno tenemos dos detallitos interesantes como por ejemplo que podemos dejar de pie el dispositivo es decir tenemos como una pequeña hendidura en la parte de debajo y podemos dejarlo de pie y además también el mecanismo de la tapa se nota de muy buena calidad el imán es muy fuerte y en general creo que la calidad es muy alta también es importante decir que la sujeción de los auriculares como suele ser habitual se hace de forma magnética y es una unión muy muy fuerte y precisa no vamos a tener problema con ello y además también me gusta un pequeño detallito que tenemos en la parte superior de la caja que tenemos como una especie de goma para no dañar a los auriculares ya digo es un detallito muy pequeño pero creo que sí que es importante y además también tenemos cegrafía de L y R por si tenemos dudas a la hora de colocar los auriculares y precisamente hablando de los auriculares pues decir que la construcción es exactamente la misma que tenemos en la caja es decir un plástico muy sólido y resistente además sí con un tacto suave que es muy agradable y en este caso pues tenemos en la parte exterior un panel táctil que tiene integrado el logo de autotécnica y además también un pequeño LED para ver el estado del auricular si está conectado o no y por último también decir que tenemos una boquilla de un tamaño estándar es decir de tamaño circular así que si queremos utilizar las almohadillas del tamaño que queramos pues podemos hacerlo o incluso si tenemos la de otro fabricante también lo vamos a poder hacer y en este caso decir que las almohadillas vienen en cuatro tamaños distintos que son el XS S M y L así que bueno tenemos bastante variedad y también quiero comentar un detalle que en mi caso no me ha funcionado que es esta función que tenemos de si que nos quitamos los auriculares pues se pasa la música y cuando nos lo volvemos a poner pues ya se reproduce yo en mi caso en mi unidad no ha funcionado y lo he estado utilizando con diferentes teléfonos no sé por qué no funcionará sinceramente pero como digo no me parece un problema porque tenemos los controles táctiles que funcionan perfectamente y como digo pues no creo que vayáis a tener problemas y ya para finalizar el diseño no hemos hablado de los colores disponibles que en este caso en el mercado español solo se van a poder comprar en color blanco y en color negro ya veis que en mi unidad es un color blanco y por último también decir que en otros mercados se pueden también comprar en diferentes colores como son el rojo y el azul sobre todo el azul me parece muy muy bonito así que si nos estáis viendo de otro mercado pues puede ser que tengáis acceso a esos colores que creo que son pues muy acertados y vamos a pasar ahora a hablar de la autonomía de este dispositivo y quiero comenzar hablando del peso que en este caso tenemos solo 4,7 gramos por cada auricular y el conjunto es decir también con la caja va a pesar 50 gramos así que el peso no va a ser ningún problema y en cuanto a autonomía pues yo os he dicho que el fabricante promete 6 horas de reproducción de música yo en mi caso he conseguido un pelín menos he conseguido unas 5 horas y media más o menos pero si es verdad que lo he estado utilizando con un volumen medio alto así que me imagino que será también gracias a eso y en este caso pues la caja vamos a poder cargar los auriculares hasta 4 veces así que en este sentido si sois personas que viajáis mucho o que incluso queréis tener unos auriculares que sin cargarlos prácticamente durante una o dos semanas pues estos yo creo que son casi de los mejores que vais a encontrar en este rango de precio y vamos a pasar ahora a hablar de la conectividad un apartado que tampoco me voy a detener demasiado porque tenemos prácticamente lo clásico tenemos bluetooth 5.0 y también el code de audio bluetooth de qualcomm el aptx que estos si que son muy buenas noticias y en cuanto a la experiencia pues la verdad es que muy bien tiene muy buen rango es decir si os alejáis del teléfono pues no va a tener problemas yo de hecho me he alejado bastante y no se ha cortado ni siquiera la música y también me gusta mucho la latencia porque para ver vídeos o para jugar prácticamente es inapreciable y como digo pues es muy recomendable y también he de decir que para conectarlos al teléfono solo tenéis que emparejarlo una vez y ya directamente cuando abrís la caja y saquéis los auriculares se van a conectar directamente al teléfono que tenéis sincronizado así que en este sentido también funciona muy bien y el único problema muy entre comillas en cuanto a conectividad es el que os he mencionado antes del sistema Master Esclavo así que ya os lo he dicho antes que si queréis utilizar el auricular izquierdo de manera independiente no vais a poder pero bueno como digo en cuanto a latencia y en cuanto a experiencia en general no es un problema y me parece pues más bien un detalle y antes de pasar a hablar de la calidad del sonido también tengo que hablaros de la calidad del micro del cual os he grabado un par de tomas para que veáis pues cuál ha sido mi experiencia pero como vais a poder ver pues tenemos un sonido muy nítido y muy claro me ha gustado mucho la calidad eso sí en exterior os vais a comprobar que no cancela demasiado el ruido incluso del viento no lo cancela demasiado bien pero como digo vais a tener una conversación muy clara muy limpia y bueno os dejo un pequeño ejemplo para que lo podáis ver esto es una prueba esto es una prueba en interiores con los micrófonos integrados de estos auriculares de audio técnica y bueno como podéis comprobar al ser un producto de podríamos decir gama alta pues estamos ante unos micrófonos bastante buenos ahora vamos a salir al exterior para que podáis comprobar que también hace muy buen trabajo ya hemos salido a exteriores para que comprobéis la calidad de los micrófonos y bueno hace un poquito de viento están pasando algún que otro coche si es verdad que el viento no lo cancela demasiado bien pero como digo la calidad de los micrófonos es muy buena y para mantener una conversación con otra persona por bueno por una llamada telefónica es más que suficiente y nada ya por último hay que hablar también por supuesto de la calidad del sonido que ya os he dicho antes los puntos positivos que precisamente eso que es un punto positivo y es que se nota que son unos auriculares que están fabricados por una empresa especializada en audio y esto de verdad que se nota tiene muy buen detalle en casi toda la frecuencia ahora os voy a comentar un poquito más en detalle y también hay que tener en cuenta que son auriculares in ear y cancelan muy bien el sonido es decir pasivamente eso hay que tenerlo en cuenta y eso también hace que las frecuencias bajas sean un poquito más presentes que sé que a muchos de vosotros esto os gusta y un pequeño detalle técnico que quiero comentar es que tenemos un driver dinámico en cada auricular que en este caso es de 5,8 milímetros de tamaño que no está nada mal y en qué se traduce todo esto en la calidad del sonido pues bien en cuanto a frecuencias bajas la verdad es que están muy controladas y no se comen en ningún momento a las frecuencias medias es decir están presentes y son muy frontales pero en cuanto aparecen esas frecuencias medias quedan en un segundo plano eso sí siguen estando ahí y además con un muy buen equilibrio y en cuanto a las frecuencias medias pues decir que también me gusta mucho el control que tienen son muy detalladas y presentes y además también cuando aparecen yo os he dicho que no se comen del todo a esas frecuencias bajas así que se nota que el control está muy bien e incluso esto pasa cuando subimos muchísimo el volumen y ya por último hablar también de las frecuencias altas que en este caso yo creo que son las que menor control tienen sobre todo a altos volúmenes se pasan un poco de frenada eso sí no llegan a ser sibilantes pero sí es cierto que cuando aparecen pues cuando más se dejan notar y sobre todo dejan en segundo plano las frecuencias medias y las frecuencias bajas pero bueno tampoco me parece un problemón no creo que sea algo súper importante y como digo pues es un pequeño detalle que quería comentar y en resumen de la calidad pues puedo decir que sin duda yo creo que son los mejores auriculares TWS que he probado eso sí hay que tener en cuenta que no he probado todos los del mercado pero como digo se disfruta todo tipo de música son muy versátiles y son capaces de reproducir casi todo de una manera correcta así que en general puedo decir que la calidad del sonido me ha gustado muchísimo y nada hasta aquí llega mi análisis de estos auriculares de audiotécnica recordad los ATHCK3TW os lo dejo en el título porque si no vais a hacer un lío y lo único que nos queda hablar es del precio que yo os he dicho que aquí en España lo vamos a poder comprar tanto en color blanco como en color negro y su precio es de 99 euros por supuesto os voy a dejar el enlace en la descripción por si estáis interesados en comprarlo y como resumen rápido pues puedo decir que si queréis uno de estos WS y Nier con una calidad del sonido muy buena una batería también muy buena y además también unos controles táctiles que funcionan perfectamente pues puedo decir bueno soy consciente de que el salto de precios es importante con respecto a otros auriculares por ejemplo de Xiaomi o de cualquier otra marca que esos cuestan entre 40 a 50 euros sé que estos son pues considerablemente más caros pero yo creo que merece la pena se nota muchísimo en cuanto a calidad del sonido sobre todo creo que el salto es importante y si estás interesados en ellos pues como digo lo vais a encontrar en la descripción y nada hasta aquí llega mi análisis espero que os haya gustado mucho por supuesto dejadme los comentarios si tenéis cualquier tipo de duda y también recordad que podéis seguirnos a través de nuestro canal de Telegram y lo dicho espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en más vídeos esta semana que por supuesto ya sabéis que lo vais a tener así que nada un saludo